Son los regalones Estoy en la pasarela La Orilla o el Puente Simbra como le dicen algunos que cruza el Estel Zamorano y une la comunidad de Pencaue hacia la zona de Pichideu Es un puente que cuesta bastante encontrar, no está fácil porque no está indicado en ninguna parte Este puente lo he hecho muchas veces, es muy entretenido como parte de una ruta aquí en la Sexta Región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!